El presidente Kuczynski afirmó no sentirse desairado por el hecho de que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, no acudiese a la reunión del Consejo de Estado llevada a cabo hoy en Palacio de Gobierno, con la presencia de los titulares del Ministerio Público y el Poder Judicial. El premio Zavala, sin embargo, lamentó la inasistencia de la presidenta del legislativo a la cita y dijo que lo abordado en ella no era un tema de leyes, sino de voluntad política. El expresidente Alan García afirmó que a menos de 80 días de haberse iniciado es prematuro calificar al actual gobierno e hizo un llamado a prestarle ayuda para que salga adelante en beneficio de todos. Tras sostener una reunión con el presidente Kuczynski, García culpó al gobierno anterior de la situación que se vive en Las Pambas, donde falleció un comunero en los enfrentamientos con la policía. Francisco Gosa, expresidente del Instituto Peruano del Deporte, fue detenido esta mañana por sus presuntos vínculos con el caso Martín Belagún de Lozio, y cumplimiento de lo dispuesto por el juez Richard Concepción Carguancho del primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Como se recuerda, Bosa renunció al IPD luego de que se conociera que pidió a Belagún de Lozio hacer uso de sus influencias en el Congreso para conseguir que los recursos previstos en el presupuesto del 2012 para las obras de los Juegos Bolivarianos se pudiesen utilizar al año siguiente. Y según una investigación de IDL, reporteros y o Globo de Brasil, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, habría negociado secretamente y a través de terceros con el expresidente de la constructora OAS, o OAS, José Adelmario Piñeiro Filo, para cancelar el proyecto Río Verde. Adelmario Piñeiro, como se sabe, ha sido sentenciado a 16 años de cárcel por el caso Lavallato. Castañeda Lozio, que participó hoy en el homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio del Agustino, no se pronunció respecto a esta denuncia. Y si quiere estar informado a las 24 horas del día, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canalm.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Importada. Hoy nos acompaña nuevamente Mario La Huerta. ¿Cómo estás Mario? Muy buenas noches, muy buenas noches con todos. Y bueno, ha sido un día realmente complicado, en medio del dolor de la despedida, el último adiós a los tres bomberos fallecidos en el incendio del Agustino. El dolor también de haber visto a un medallista peruano, de los pocos que tenemos llevado preso, detenido por un asunto de corrupción que se venía investigando, pero la imagen realmente es una imagen que golpea a todo el país. Y además, bueno, han sucedido otras cosas que vamos a comentar con nuestros invitados. El día de hoy están con nosotros Daniela Bugataz, expresidente del Congreso, y Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el primer tema que vamos a abordar tiene que ver con la cita o la reunión del Consejo de Estado que se llevó hoy a cabo en Palacio de Gobierno. Esta era una cita a la que había convocado a principios de la semana el presidente Kuczynski dentro de los anuncios que hizo para combatir la corrupción. El Consejo de Estado, como se sabe, no está en la Constitución, no está mencionado en el cuerpo de leyes peruano, pero se entiende que es la reunión de los presidentes de los tres poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y también el titular del Ministerio Público. Sin embargo, la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, no acudió y explicó por qué no lo hacía. Ella mencionó esto que acabo de decir yo, el hecho de que no existe, digamos, una disposición expresa sobre estas reuniones del Consejo de Estado, y dijo que cada uno de los poderes tiene sus funciones muy bien delimitadas y que, en buena cuenta, ellos desde el Congreso seguirán apoyando la lucha contra la corrupción, pero que esto de acá era un asunto que estaba en la cancha, no utilizo la palabra cancha, ciertamente, del Poder Ejecutivo. El presidente Kuczynski, sin embargo, dice no haberse sentido desairado por esta inasistencia. Vamos a escucharlo. El Consejo de Estado, que es un organismo legal, estamos luchando contra la corrupción, el crimen, hemos hablado con la Fiscalía y el presidente del Poder Judicial, y ella, pues, no ha podido venir, y se acabó. Es un desaire, ¿considera usted? ¿considera que es un desaire del... A mí nadie me desaira, yo sigo trabajando. Bueno, eso es lo que dijo el presidente. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sí lamentó la ausencia de Luz Salgado. Vamos a escuchar también. Agradezco al Poder Judicial y al Ministerio Público porque hemos podido discutir medidas concretas. Creo que es importante que todos estemos unidos contra la lucha contra la corrupción. Pero lo más importante es que podemos llevar a cabo medidas concretas y acciones coordinadas contra este flagelo. Segundo, sí tengo que decirles que lamento que no haya podido participar la presidenta del Congreso. Este no era un tema de leyes, este era un tema de reunirnos y trabajar conjuntamente. Se trataba de voluntad política. Tercero, quiero... Bueno, en realidad no es que no haya podido acudir, como dice... Como dijo el presidente. Es que no ha querido, está en libertad de no hacerlo, pero digamos el verbo que corresponde es querer, no poder. No, además ella ya había dicho que no había un asunto o un tema práctico para el que ella sirviera en esa reunión y que, como habías adelantado tú, era un asunto que el Ejecutivo debería manejar. Incluso se ha referido a una crisis del partido de gobierno y ha dicho que esta reunión tenía que ver con algo de eso. Tenemos el baita. La reunión convocada obedece a una coyuntura política derivada de una crisis del entorno presidencial que esperamos resuelvan prontamente. Sin embargo, el Poder Legislativo seguirá contribuyendo con el debate y aprobación de las leyes de lucha contra la corrupción entre las materias y corresponderá al Poder Ejecutivo la ejecución de las mismas. Entiendo que la Comisión Presidencial de Integridad, recientemente creada por el Poder Ejecutivo, alcanzará luego de 45 días propuestas concretas de acción y estamos a la espera de la emisión de los decretos legislativos que coadyuven en el propósito de erradicar la corrupción. Por las razones expuestas, me excuso de participar en la reunión propuesta reiterándole que el Congreso de la República no claudicará en su lucha contra la corrupción y muy por el contrario, realizará... Mira, acá tenemos un expresidente del Congreso. ¿Usted se imagina una circunstancia en la que, como presidente del Congreso, podría haber dejado de asistir al Consejo de Estado? Bueno, era su gobierno. Mira, bueno, antes que nada, buenas noches. ¿Qué tal? Una circunstancia donde, en menos de 10 días, ha salido un tema de corrupción del entorno más cercano al presidente de la República y donde la lectura política que ha dado la presidenta del Congreso ha sido, oye, un ratito, o sea, quienes manejan los recursos, quienes tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción son ustedes. ¿Y tú me quieres meter a mí en el cuento? Ahora no, un ratito. Tú arreglas tus problemas en tu casa. Cuando vengan las leyes, encantado. Cuando haya que apoyar, encantado. Yo creo que ha habido una pésima lectura política de la situación al invitarla a la presidenta del Congreso. De parte del gobierno, en este caso. De parte del gobierno. A mí, por el momento, me da la impresión de que está jugando, pues, una selección de profesionales con un equipo amateur, ¿no? O sea, es una torpeza política lo que ha ocurrido con este tema. Y sobre todo, yo no sé si ustedes lo han hecho a propósito, pero me refiero al canal. El día del Consejo de Estado para la discusión del tema de la corrupción en el país sale el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de la mano de Alan García, al cual, sea cierto o no, el 85% de los peruanos lo consideran casi tan corrupto como el más corrupto de todos. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Yo no sé si ha sido una jugada inconsciente. No, si se han reunido hoy día, tenemos que poner las escenas. Pero es que realmente resulta anecdótico. Bueno, ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos de la oportunidad, si era bueno o no era bueno, desde el punto de vista político, que se reunieran Alan García y Kuczynski en medio de esta situación que no ha tenido, como ha dicho, la mejor manera de reaccionar por parte del gobierno, ¿no? La mejor solución. Congresista. Bueno. ¿Se siente expresado por la actitud de Luz Salgado como presidente del Congreso de no asistir? Me siento expresado también por la actitud de Abogataz, aunque durante su gobierno hubo una especie de Consejo de Estado y Ana María Solorzano, que era presidenta, asistió. Claro, era el partido de gobierno, el presidente del gobierno. A ver, ¿qué cosa es Consejo de Estado? Yo hasta ahora no entiendo qué cosa es. ¿Cómo convocan algo que no existe en la Constitución? Consejo de Estado lo creó San Martín, el libertador de San Martín, para gobernar mientras se traía un príncipe europeo. Estamos hablando de 1824. O sea, hasta el año 1856 había Consejo de Estado en el Perú. Pero de 1856 a la fecha no ha habido. ¿Y por qué no ha habido? Porque fue reemplazado. ¿Por qué? Por el Consejo de Ministros. Por el Consejo de Ministros. O sea, hace 150 años o 140 años que no existe un Consejo de Estado. ¿Para qué lo convocan? Bueno, lo que han querido es dar la señal de que estamos tan preocupados. Pueden cambiarle el nombre, pero es una... Bueno, pero, entonces que no le pidas tú a la presidenta del Congreso que esté presente a una institución que no existe. No, pero el mensaje del Ejecutivo ha sido quiero convocar a todos porque este es un problema que realmente... No es un tema de leyes, es un asunto de voluntad política. Que los invite a almorzar, no sé si el Palacio de Gobierno haya mejorado la comida después de un mala. Muy mala. Lo debe saber Daniel, yo no. Pero, en todo caso, que los invite a almorzar y ahí conversará con ellos. Además, Luz Salgado tiene razón en el sentido de que el Congreso da leyes. La que las aplica es el gobierno. Donde se mueve dinero y presupuestos y se admite a presupuestos es el Ejecutivo. Bueno, entonces, evidentemente, el interesado en solucionar sus problemas primero, lo que decía acá Daniel, y en ese estoy de acuerdo, es el propio gobierno. Pero, no ha querido, no ha querido... Lo que quiere es compartir la corrupción. No, señores, conmigo vas a compartir la corrupción. La corrupción es tuya y tú solucionas tu problema. Pero no quieras que yo comparto, sea coautor de lo que tú estás haciendo. Entre las funciones de los congresistas no está la de fiscalizar. Y la fiscalización es una forma de combatir la corrupción. Pero, perdón, ¿desde el Congreso, pues? Bueno, digamos... No yendo a Palacio, a un consejo que no existe. Que no existe. A una reunión. Se puede cambiar de nombre a la reunión. Bueno, pero en todo caso, el gobierno debería, al Congreso es al revés, a explicar lo que va a hacer. Se le ha dado poderes para que combaten la corrupción. Todos. Hace 10 días, una semana, se le ha dado todos los poderes. Hasta ahora no hay ningún resultado. Perfecto. Hay 90 días por delante. O 120. Perfecto. Esperemos a ver que en vez de todo el paquete y después discutiremos. Me parece que es una jugada política y es una manera de querer meter al Congreso dentro de los problemas que tienen ellos. Diluir la responsabilidad. Exactamente. Incorporarlos. De los ejecutivos. O sea, ven, tú también eres... Diluirla entre todos. Diluirla y disimularla. Y tienen a un zorro político al frente que un ratito... Ese es tu cancha. Ahora, desde un primer momento Luz Salgado dijo, no se mostró muy optimista con esto, nunca dijo que iba a participar, cuestionó la convocatoria. Exactamente. Entonces, ¿por qué insistir en la convocatoria y por qué efectuar la ronda? Ahora, ¿por qué falta de experiencia política del gobierno? Bueno, si tú tienes a un presidente que no se trata de un presidente del gobierno, como yo lo dije, Ana María Soloro era del gobierno, lógicamente se la convocan, va. Pero si tú tienes un presidente del Congreso que no es del gobierno, además es notoriamente de oposición, lo que entonces es auscultar la voluntad si quiere o si puede ir. Y no le invitas si sabes que no va a ir. A eso me refería. Porque se supone que eso se hace antes cuando tienes la seguridad de que los convocados van a asistir. Son reglas elementales del protocolo que tienen que seguir. Corren el riesgo a que pase esto, porque en el fondo es un desaire. Bueno, el presidente ha dicho que no, pero se lee. No se siente desairado él, pero es un desaire. Bien. Y entonces hay una posición que no es solo la del fujimorismo, sino la de todas las bancadas del Congreso detrás de la señora Salgado. A ver, a ver. Porque, permítame, permítame la pregunta. La pregunta, porque la explicación que da Luz Salgado coincide de alguna manera con lo que ha hecho el fujimorismo en tanto organización política per se. Entonces, parecería que en este caso ella sintoniza con su bancada más que con la representación nacional en su conjunto. Entonces, a eso viene la pregunta. La respuesta sería la siguiente. No, que yo sepa, no ha convocado a Junta de Portavoces, que es la que podía tomar una decisión de forma colectiva, o de respaldo a ella, ni en la mesa directiva, ni en el consejo directivo. No se han convocado. Eso ha sido muy rápido. Yo supongo que ella lo hace interpretando, ¿no?, el sentir de la mayoría de los parlamentarios. Y en lo que concierne a Acción Popular, ha interpretado bien. Yo creo, nosotros creo que la respuesta, en este caso, la respaldaron totalmente. Pero parece que no solamente Acción Popular, porque, bueno, yo he estado un poco atento a las noticias del día de hoy, no he visto nadie del partido del señor Pedro Pablo Kuczynski que diga que esta boca es mía. Entonces, asumimos que si la presidenta del Congreso sale con una posición y su bancada... Sí, Bruce ha salido a decir, sí, que los corruptos deben estar celebrando porque... Pero esa no es una... Bueno, pero es un congresista, ¿no? Pero, por Dios, ¿dónde está la bancada? O sea, ¿dónde está la bancada para respaldar a su gobierno? Bueno, o sea, sí, no hay bancada, no hay bancada. Ahora, el señor Bogotá dijo algo interesante. Dijo, no sé si es por coincidencia o por maldad de Canal N, que coincida esta convocatoria del Consejo llamado Consejo de Estado con la imagen esta de los dos muy felices, el expresidente Alan García y Pedro Pablo Kuczynski al final de este almuerzo. ¿Qué lectura hacen de esa imagen hoy, en este momento? ¿Cuál es la fotografía y la interpretación de esa fotografía? Bueno, yo creo que es una coincidencia, nada más, ¿no? Ok, es una coincidencia, pero no suma o resta. Además, García ha estado en España, parecería que hizo la cita o la invitación a Kuczynski antes de estos acontecimientos. Parece que ha sido iniciativa de Kuczynski, eso es lo que escribió García en su tuit. Pero quien lo escribe es García y no Kuczynski, un poco raro, ¿no? Quien lo divulga, digamos. Pero, ¿por qué lo divulga? ¿Quiere la atención política? Tratándose de Alan García creo que es fácil entender por qué lo divulga, ¿no? Esas cosas no se divulgan, ¿no? Bueno, lo que está haciendo... Aparecen, simplemente. Lo que está haciendo es un juntos hermanos, ¿no? O sea, en las acusaciones, en temas de corrupción, estoy contigo. Es la lectura que a mí me deja. Él hoy día ha repetido el adjetivo de ratas, ¿no? Se ha vuelto a mencionar las ratas cuando él se refirió al señor León Alegría. Y Kuczynski estaba al lado. Por eso, pues, te digo. Y Kuczynski le agradeció a esa rata los servicios prestados por ser un buen roedor. Entonces, no entendemos nada. No, además García insistió en lo que había dicho Kuczynski, en esta victimización de Kuczynski frente a la sorpresa de la corrupción en su entorno. Cuando él dice, he sido víctima de la corrupción, eso lo ha repetido García textualmente. Lo que está diciendo García en ese momento, lo que está diciendo García en ese momento, miren, o sea, los petroaudios no tienen nada que ver, los narcoindultos no tienen nada que ver, o sea, los presidentes somos sorprendidos. Entonces, con la sagacidad política que tiene García, está sacándole provecho a esto, poniendo, yo quiero pensar un inocentón presidente el día de hoy. Parece que la política no termina nunca de enseñarnos, ¿no? Porque por Pedro Pablo sabemos, Pedro Pablo Kuczynski es el presidente, que tiene una carrera política amplia, pero parece que llegar a la máxima magistratura exige más que eso. De maña. Bueno, pero usted mismo respecto de sí, ha dicho alguna vez que ha sido ingenuo durante el gobierno anterior. Entonces, parece que hay epidemia. No, no es que hay epidemia, te digo. La política no llegas nunca realmente a tener un control real de lo que está ocurriendo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay alguien más vivo que tú, alguien más sagaz que tú. O sea, el día de hoy, para el gobierno ha sido un 2 a 0 el gol que le ha metido Luz Salgado y el gol que le ha metido Alan García, y en su cara. Y en la fiesta que ellos han organizado, porque hicieron el consejo y han salido por la pata de los caballos. Entonces, bueno, y el gol de Bosa también. Ah, y el gol de Bosa porque... Porque es nombrado por un ministro que sigue siendo ministro. Claro. Que es el único que se mantuvo como ministro. Que es el único, además. Bien, sobre el almuerzo o la reunión de Alan García con Pedro Pablo Kuczynski, vamos a hablar en la siguiente noticia. Vamos primero a una pausa, pero antes de despedir el tema del Consejo de Estado, que no existe, tenemos unas caricaturas para compartir con ustedes. Se busca asesores honestos, se ha quedado dormido el presidente Kuczynski en una ventana de Palacio con telaraña. Y muy necesitas. Sí. Me echa ahí. ¿De dónde es eso? A ver, acá hay otra. Eso está en Perú 21. Aprobación, 60%, se recita en Palacio, me encanta, humor inglés, qué risa, le dan facultades, qué tierno, audio del negociazo, oh, sorpresa, un muerto en las bambas, qué pena, aprobación. Mmm, esto es furioso. Carlos Lavida. ¿Tenemos más? Dante. Y esos simpáticos flotadores, no te fíes, pueden ser minas, conjuntos sociales, retraso del megaproyecto, sistema de pensiones, ahí, ahí, ahí. ¿Y quién está buceando? Es Marco Arana. Parece. Marco Arana, ¿no? Claro, la conga, las bambas. Conga las bambas es mejor. En la carabela está Kuchinsky con Zabala, ¿no? Sí. ¿Algo más? No. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el almuerzo de Alan García con Kuchinsky. Bueno, habíamos adelantado algo sobre esta imagen que quedará para el recuerdo y para analizarla seguramente en varias oportunidades más. La imagen de Alan García con el presidente Kuchinsky luego de este almuerzo en el que un expresidente, Alan García, se muestra más bien muy conciliador, respaldando a Pedro Pablo Kuchinsky en todos los aspectos, en el tema de su lucha contra la corrupción, señalando que no es justo que en 80 días se le pueda juzgar o pedir resultados, diciendo que él conocía, que a él también le presentaron a Moreno y que jamás habría pensado que podía acabar en una cosa así, que los presidentes son víctimas de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se le puede creer a Alan García? ¿Se puede a estas alturas creer que no está haciendo un uso político y que el presidente Pedro Pablo Kuchinsky le está dando la manito sin querer, no sé, para que García aparezca como el maestro Yoda de PPK? El día de ayer estaba viendo en algún programa un discurso que da Alan García en su campaña donde presenta a Moreno como su gran asesor, ahorita, en el mes de marzo, durante la campaña electoral. Yo creo que más va el tema como diciendo los presidentes somos engañados, o sea, somos ingenuos, eso lo podemos creer de Pedro Pablo Kuchinsky. Ahora, creerle esa ingenuidad al señor Alan García, yo no se la creo. O sea, a Alan García no se la creo. Pero lo que está logrando hacer con esto, por lo menos la imagen que va a caer en la población, es que tanto el señor Alan García, que ha sido victimizado con los petroavios, victimizado con los narcoindultos, victimizado con Moreno, también está victimizado con el señor Pedro Pablo Kuchinsky. Entonces, sí ha utilizado políticamente esto, se está lavando la cara con la credibilidad que le queda aún al presidente, porque el presidente todavía tiene más de 50% de aprobación, y eso le cae muy bien a él. Sí, bueno, el presidente tiene 55%, 58%, en fin, algo menos de 60%, pero tiene una aprobación mayoritaria, importantísima, ¿no? Claro, es poco tiempo el que ha pasado, pero sigue siendo importante, y no sé si esto será lo mismo dentro de seis meses. Y García tiene la votación que ha tenido, o sea, 5%. Entonces, hay una diferencia, o sea, ¿quién se beneficia de esta reunión? Exacto, ¿quién necesita más a quién? Yo creo que ambos, ¿no? Cada cual en lo suyo, ¿no? García para, digamos, justificar un poco sus errores del pasado, y Kuchinsky, que se siente un poco aislado y que necesita apoyo de un viejo zorro de la política que es Alan García. O sea, los dos están ganando un poquito, ¿no? El presidente Alan García. Bueno, el apoyo en cuanto a consejos, una bancada que es una buena bancada, pequeña, pero es una bancada pujante, es una bancada luchadora, tiene a Mulder que hay que, en fin, decirle pues que sea más cortés con el presidente de la República, en fin. Hay pues una serie de condiciones que se pueden manejar, ¿no? No, puede ser, pensando, o sea, que se le ha ocurrido a Pedro Pablo Guchinsky que en este momento había que tocarle la puerta a, oye, Alan, por favor, agarra tus mastines en el Congreso porque este tema está picante, ¿no? O sea, podría ser que eso ha pasado por la cabeza de Pedro Pablo Guchinsky, que eso sea lo que motivó a invitarlo, pues. Pero para eso era necesario... Pero para eso salió por teléfono. Exacto. Para eso iba, si era necesario todo el tema del almuerzo... Es que la foto es muy importante. Para Alan. La foto es muy importante. Y muy mala para Alan. Por eso es que se anuncia con 24 horas de anticipación la expectativa, ¡ahí voy a jugar almuerzo! No se dice el menú. ¡Va a jugar almuerzo! En mi casa. Él va a ir. Yo voy a cocinar. Vamos a escuchar y sobre todo a ver las imágenes de lo que ocurrió después del almuerzo para hacernos una idea más cabal del mensaje político implícito en él. Es una reunión de amigos. Yo le he hecho muchas preguntas de su carrera política, que es larga. Hemos hablado mucho de la historia del Perú, hemos hablado del centro de Lima, hemos hablado de Pachacamac, hemos hablado del Cusco. Y cosas para mí muy interesantes, y yo le he contado mis experiencias como gerente del Banco Central en la década de los 60. Estos más de 80 días de su gobierno, ¿también han hablado? ¿Lo que se ha avanzado? ¿Lo que se está haciendo? Bueno, se ha avanzado y hay algunos traspies ahí, pero estamos corrigiendo. Precisamente, presidente, le queríamos consultar. Quiero decirles a todos que a los 80 días de gobierno es aún temprano para sentenciar, para calificar, para oponerse. Como expresidente digo que hay que buscar ayudar al nuevo régimen porque nos ayudamos a nosotros y a nuestros hijos, haciendo que tenga éxito este nuevo gobierno. Hemos conversado de temas diversos y naturalmente... Bueno, ese es un mensaje para Mulder, ¿no? Escucha, Mauricio... Ayudar. Hay que ayudar. 80 días es muy poco. Es muy poco, Mauricio. Espera 8 veces, 80 veces. No, pero un mensaje así se lo puede dar ese sí. No, no, no. De viva voz. Ahí tiene un doble... Bueno, vamos a estar atentos a Twitter, a ver si el congresista Mulder se recibe a través de los medios. De esta interpretación y nos dice algo de repente por acá. ¿Qué dice...? No, no, no. Estoy a la espera. No, no, no. Daniela, ¿qué dice? No, sí. Evidentemente ahora con lo que yo no había oído esta parte de... Ese es el tema de fondo, ¿no? O sea, cuida, por favor, que no me sigan mordiendo, que bajen el tono. Bueno, parece que hay una sincera preocupación, honesta preocupación de Pedro Pablo Kuczynski lo que puede hacer el Congreso, ¿no? Porque los comentarios que han habido esta semana han sido bastante duros. No sé si tuvieron la oportunidad de ver... Claro, pensar que él dijo, este es un capítulo cerrado. Tiene montones de pílogos el capítulo, porque el problema... Pero al que se le suma lo que ocurrió en la comisión, tanto de la defensa y en la otra, la que estuvo el ministro Basombrío con todo su equipo, fue patético realmente, ¿no? O sea, en la forma... Y me giminas. ¡Uf! O sea... Basombrío, que es un hombre de un metro noventa, a las nueve de la noche ya parecía un enanito de Garfield, o sea, sentadito, ya ni la voz le salía, ni el tipo lo... Entonces está recibiendo golpes por todos lados, ¿no? Y la ministra de Salud hoy día estaba en la Comisión de Salud también, dando explicaciones que no se entendían mucho, ¿no? Diciendo, sí, se ha quemado, pero por suerte ya yo había empezado a digitalizar todo, y ahí está, ahí está guardado, y no ha hecho un arqueo, no ha habido auditorías. O sea, ella dice, sí, que todo lo quemado hay copia, pero no ha hecho nunca una auditoría. Y no sabe cuántos medicamentos o cajas entraron y cuántas salieron y cuántas quedaron. No tiene idea, porque no ha habido auditoría, no ha habido un arqueo. Hay una comunicación que tenemos que hacer pública, pero yo quería, mientras la van colocando en pantalla, que es de la presidencia del Consejo de Ministros, preguntarle si se está cumpliendo lo que se dijo en campaña, que PPK era, en efecto, un presidente de lujo debido a sus credenciales particulares, pero que no iba a poder manejar la política porque carecía de experiencia y no tenía cuadros en ese aspecto, en ese campo. Bueno, puede ser que los hechos están manifestando que los cuadros con los que Cuéll cuenta, por lo menos en el Congreso, están dando muy pocas luces. Se ha notado una situación muy parecida a la que hubo con los finales del gobierno de Ollanta, donde ya los ministros iban solos y eran, digamos, atacados por una jauría de opositores. Eso está ocurriendo a los 80 días de gobierno acá. Ollanta, o sea, Ollanta por lo menos de los primeros cuatro años tuvo un intento de gente que salía... Bueno, y tenía una bancada más numerosa también. Sí, pero digamos, pero había una actitud, había, a pesar de todas las cosas, había una actitud, digamos, aquí estamos y aquí estamos contigo. Ya lo que yo he visto esta semana, prácticamente los ministros a la suya, abandonados por completo. Y eso sí es muy delicado. Eso es muy delicado. Yo me imagino, el señor presidente es un hombre muy inteligente, yo me imagino que reaccionarán. El mismo, mi primer ministro Zavala es un hombre también muy inteligente y se darán cuenta que tienen que hacer ajustes y los harán, por el bien del país, espero. Ya ha demostrado más talento político del que se creía, pero no, Zavala, no sé. Mira, yo pienso lo siguiente. El PPK quiere reinar, no quiere gobernar. Y el hecho de haber llevado al Consejo de Estado es de las monarquías. En España hay un Consejo de Estado porque es una monarquía. Claro, en Cuba también hay un Consejo de Estado, pero no es. Bueno, es una dictadura comunista tipo monárquica. Entonces, el Consejo de Estado es para monarquías. O sea, hay un concepto diferente. Él quiere reinar, no quiere gobernar. Pero si es así, si eso es lo que realmente cree o pretende, por diferentes motivos que habría que necesitarse en esta oportunidad, tiene que tener un primer ministro que ejerza mayor autoridad. Zavala es una buena persona, es un hombre inteligente, yo creo que es un hombre lleno de condiciones y de buenas virtudes. Pero tiene un poco el defecto de Kuchinsky en el sentido de que no se impone, no dirige, no ejerce la autoridad. Y el gobierno es para ejercer la autoridad. Bien, hoy en Hildebrandt, en sus trece, bueno, el semanero le dedica como ocho páginas a Kuchinsky, al problema con las denuncias de Gipel Violeta. Esa es la carátula del día de hoy. Ahí tenemos la carátula. Y el titular principal dice, al descubierto intereses de PPK en las Bambas, la bajada... Sí, los camiones que contaminan comunidades de Cotabamba son de una empresa en la que el presidente conserva un importante paquete de acciones. ¡Auch! ¡Auch! Sí, pero no es lo único, porque además luego hay todo el tema de Gilbert Violeta, lo que sabe de Kuchinsky, lo que sabe de Kuchinsky, dice cuando citan a Violeta, lo que hizo en el Instituto País, la red que maneja, las cuentas turbias de la OMP, en fin. Pero hay un comunicado de la PCM acerca de esta información que vamos a compartir con ustedes. ¿Lo tenemos? A ver. Comunicado, el 30 de noviembre del 2015, al empezar la campaña y para evitar cualquier potencial conflicto de interés, el presidente Kuchinsky, que en ese momento no era presidente todavía, evidentemente, renunció a todos los directorios en los que participaba. El presidente Kuchinsky no es miembro del directorio ni mantiene participación accionaria alguna, como falsamente lo sugiere una publicación el día de hoy. Y va directo al titular principal de Gilderán Sustres, ¿no? Desmiente que entonces tenga todavía intereses, o que sea el presidente del directorio de una compañía que tenga esos intereses. Pero eso es bien delicado, ¿no? ¿Uno puede acusar abiertamente al presidente de la República de tener intereses y sacas el nombre de una empresa así libremente? O sea, eso no se debe permitir. O sea, no debiera de ocurrir. No debería. ¿Debiera o debería ahora que está? Sí, perdón. Fecha de los cargos actuales de la empresa. Devon, allí figura el presidente de la República como apoderado. Devon tiene el 44% de las acciones. De Cervosa. Habría que revisar muy bien las fechas, ¿no? Las fechas de estos documentos, pero en cualquier caso tampoco creo que sea gratuito que el presidente Kuchinsky... Fue una acusación parecida a Kuchinsky hace unos meses cuando ya era presidente. Lo que pasa es que le hizo un congresista, y un congresista tiene la inmunidad para poder decir esas cosas, porque esa es la idea de la inmunidad. Pero si consideran que aquí hay una, digamos, una atribución falsa... Claro, porque incluso que se habla de inversiones de PPK del año 2007, ¿no? Fondo de inversión para Chile, pero 2007 no tiene nada con eso. Bueno, a ver, yo no creo que Hillary se arriesgue a sacar una noticia que sea falsa. O sea, lo veo bien difícil, porque si no estaría enjuiciado miles de veces por cosas... Debe tener, no digo que saque noticias falsas, pero juicios debe tener a montones, ¿no? No lo sé. Por lo menos la gente no se queda muy contenta con las cosas que... Pero por lo menos que yo sepa nunca ha sido sentenciado por sacar una noticia falsa. ¿Sentenciado o no? No. Entonces, yo creo que no. Ahora, en segundo lugar, lo que creo entender... Es que él participa de una empresa que a su vez es la empresa dueña de los camiones. O sea, no es la... La empresa donde él es accionista no es la dueña de los camiones, sino es accionista de, a su vez, de la empresa dueña de los camiones. O sea, es a través de un intermediario que logra algún tipo de interés allí. Finalmente, nunca se sabrá, o es muy difícil saber, salvo que se muestren los libros de acciones, quién es accionista de una empresa y quién no. Lo sabes o lo deduces a través de los poderes que tiene, de los directorios que ocupa, y de la fundación de la empresa o de los aumentos de capital o reducción de capital. Ahí te das cuenta finalmente quién es. Acá, Daniel, que es... Pero la renuncia al directorio sí está legalizada y todo. Sí, la renuncia al directorio. Nos mandan información. No, y está citado en la... 30 de noviembre del 2015. Sí, antes justamente de la... Pero cuando fue inscrita, porque una cosa es la fecha de renuncia. No, no, pero... La inscripción. Digamos, no deja de confirmarse que... Primero de diciembre del 2015. Cierto nivel de certeza, porque sí, hay una renuncia a un directorio. Y probablemente una transferencia de acciones posterior, pero las transferencias, como tú bien señalas, se manejan internamente. Sí, así es. Pero lo que va a quedar, y no le van a poder decir, que ha tenido las acciones, ha sido, si las transfirió, no las transfirió. Bueno, y cuando era director, digamos, los camiones ya cruzaban, circulaban. Lo que dice la nota es que a la empresa no le fue tan bien hasta el año 2013. Cuando da el gran salto financiero, en menos de tres años la convirtió en una empresa líder, dice. Este despunte de la compañía estuvo directamente relacionado con la llegada de Kuczynski a la presidencia de su directorio en enero del 2014. Sillón que ocupó oficialmente hasta diciembre del 2015, cuando renunció para postular a la presidencia. El nombramiento de PPK como director de la compañía se debió a un aumento de capital que recibió Cervosa y que cambió la balanza accionarial dramáticamente. La operación financiera, según consta en registros públicos, se realizó en octubre del 2013, es decir, dos meses antes del nombramiento de PPK como director. Ahí mismo hablan de la renuncia. Sí, hablan también de la denuncia. Ahora, claro, sin duda cualquier actividad empresarial que haya tenido el presidente poco antes de decidirse a ser un candidato a la presidencia, se va a vincular con algún beneficio que obtenga esta empresa. Digamos, ok, no digo que sea correcto hacerlo. Digo que es una lectura que podría ser tendenciosa. Pero si amarramos los hechos, nos daremos cuenta de que los camiones nunca iban a ser utilizados en las bambas, hasta el año pasado. Cuando los viceministros actuales cambian y aceptan que ya no hagan el minero ducto y ahora sí necesitamos camiones. ¡Oh, qué coincidencia! Y tengo hoy una empresa de camiones. Hoy un ratito, un ratito. O sea, todo comienza a tener... A mí me huele... Discúlpame, pero la verdad que ya... Hoy día más que ya no más, pues, por favor. Le tinca que sí. Que acá hay algo que... Una pista para seguir. ¿Por qué siguen los dos viceministros que son los que gestionaron el cambio del... Primero, la aceptación del IA, eliminar el IA inconsultamente, mejor dicho, unilateralmente? ¿Por qué mantienen a los viceministros y por qué ahora se cambian o se han cambiado las vías comunales a vías...? Pero eso sucedió antes, ¿no? Sí. Eso, el cambio de las vías sucedió durante el gobierno de Humala. No, pero es durante el proceso del ingreso... De Humala, sí. Claro. Tendrían que haber sabido que iba a ganar Cuchingi las elecciones para favorecer... No, no necesitaban que gane Cuchingi las elecciones porque ya estaba... No, digo, para conseguir su permanencia en el puesto más allá del final del gobierno. Ya tenían lo que querían. Tenían la empresa que va a requerir de 300 viajes de camiones al día y alguien por suerte tenía esos camiones. Qué suerte. Yo también quiero ganarme la lotería así, leyendo el resultado del día posterior. Claro, en otro momento... Además, es una compañía que se dedica de manera exclusiva porque no es una compañía que tiene camiones en todo el Perú. No. Es una compañía que solamente está creada para ese negocio. Para eso. Bueno, y dice la cartera de clientes de Cervoso y la incorporación de PPK a la compañía. El presidente renunció a la presidencia y el directorio, como hemos dicho, diciembre de 2015, pero mantuvo lazos a través de la empresa española Inversiones de Bon Iberia. Claro. Entonces, no sé, pero nos recuerda al caso de la Oroya. ¿Se puede parecer en algo al tema de Doran? Mira, yo la verdad no quisiera opinar más porque la verdad que eso ya me movió el piso. Yo espero que exista una explicación más contundente que ese comunicado de cuatro líneas que ha sacado la PCM. Es necesario, yo creo. Definitivamente. Ok. Bien. Vamos a volver a los temas que tenemos en agenda, pero vamos a una pausa y regresamos. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Francisco Bosa, que todavía has mencionado hace un momento. Sí, y la verdad es que ha sido una pena. Una pena y es una sensación rara, ¿no? De ver a un deportista reconocido, a una persona que ha ganado una medalla para el Perú, a quien en algún momento hemos rendido honores o para el Palacio del Gobierno, no se ha celebrado su triunfo, verlo ahora detenido, envuelto en un caso de corrupción, con Martín Belagún de Lozio, nada menos que el hombre que hacía y deshacía en el gobierno anterior y repartía obras a diestra y siniestra. Y lo cierto es que las denuncias no son poco consistentes. Y el congresista Bugatás, que está con nosotros aquí, o el ex congresista Bugatás, que está con nosotros, cuando era congresista ya había advertido de este vínculo. Y usted había, incluso en el año 2014, señalado que Bosa tenía muchas explicaciones que dar, que finalmente se estaba amparando, protegiendo por esta imagen de deportista exitoso. Él era presidente del IPD y el problema que lo vincula con Belagún de Lozio es que él presuntamente le pide que active, digamos, sus influencias en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Presupuestos, para que un dinero que estaba presupuestado para el 2012, para las obras de los Panamericanos, pudiese ser utilizado en el 2013. Esto es así. Claro, el tema es mucho más grave porque eso tiene que ver con todos los recursos que se han entregado al deporte en general. Y a mí me llamó originalmente la atención muchísimo que lo detengan en su domicilio o en algún sitio donde estaba él y lo lleven inmediatamente a la sede del Comité Olímpico Peruano, donde la Fiscalía ha incautado, no sabemos cuánta documentación. Y este es un tema que se viene cantando de que el Comité Olímpico Peruano ha venido siendo utilizado para malversar fondos. Yo nunca quise acusar directamente a Pancho. Yo sí he acusado públicamente a Saúl Barrera, el actor presidente del IPD, al señor Tamachiro y al señor Quiñones, pero definitivamente si el fiscal ha apuntado y ha ido a incautar documentos, todas las acusaciones que hay, las seis acusaciones que hay contra esta gente, están corroboradas. Ahora, yo sí lo que quisiera pedir, una cosa que sé que nadie me tiene por qué hacer caso, no pasen por favor más imágenes de Pancho Gosa esposa, por favor. Se los pido por la familia, por el deporte peruano, por la imagen peruana, esa imagen no debe pasar. Esas son las imágenes que uno dice, cómo procesamos esto. Son casi inevitables, ¿no? Son casi inevitables. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es eso, ¿no? Un buen deportista tiene que ser también una buena persona. Un buen deportista tiene que ser también un hombre con ética y con moral. Y un buen deportista que entra a la administración pública tiene que entrar con las mismas buenas formas que usó en el deporte, que no son cosas diversas ni diferentes. Tú no puedes ser un delincuente en la administración y ser un buen deportista. Yo he sido muy crítico y he formulado acusaciones muy serias porque he tenido indicios, pero una cosa es que tú seas sentenciado y seas marrocado porque estás cumpliendo una sentencia y otra cosa es que te detengan durante un proceso donde todavía tienes el derecho a la presunción de inocencia. Y esta imagen del señor Gosa no se la va a quitar nadie. El hombre de repente sale libre y anda, tú explicas. Él está ahorita contactando con 41 federaciones internacionales. Eso hacen con todos. No puede haber acá excepciones. No sé si van con todos. Estamos hablando de una persona que ha sido jefe del Instituto Perú del Deporte que es una persona que ha cobrado 450 mil soles por un estudio que nunca se hizo. Vitocho, pero estamos hablando de una persona que actualmente, en este gobierno, es la voz cantante de los Juegos Panamericanos. Pero estamos hablando de cómo se va a leer esto en agencias internacionales. Bueno, pero como una reacción de la sociedad peruana ante la abrupción. Ahora, lo que sí es deplorable... Una defensa. Porque esto se viene diciendo desde el año 2003. En todos los tonos, en todas las formas, en las formas oficiales, extraoficiales, públicas, todas. Y no les da la gana de hacer por qué será. Ahora sí, ya pregunto yo por qué será. ¿Qué cosa es lo que está...? ¿Y quién más está atrás de eso? Bueno, habría mucho más. Yo estoy seguro que va a haber mucho más. Yo creo que él es uno de ellos. Esa es un poco la punta del aire. Eso es lo que yo no quería creer. Yo no quería creer. Yo siempre pensé que Pancho estaba ahí por tonto útil. Y los temas son tremendos. Él en algún momento dice... No es tonto ni... Él habló en su momento y dijo que tenía una amistad de 20 años con Belagún Delosio. Luego, en otra nota, digamos, al calor de esas primeras denuncias que aparecieron, dijo que lo había conocido en un evento del 2012. No tenía una posición clara que tomara distancia frente a las actividades de Martín Belagún Delosio. Y luego hubo todo este tema de acomodar una licitación para una obra importante. Me parece un estadio en Chiclayo, un centro deportivo, que para que Antalsis pudiese encajar perfectamente en los requerimientos y pudiese obtener... Que nunca se hizo además. Que nunca se hizo además. Entonces es... Eso es lo peor de todo, que esa obra sigue inconclusa. Claro. Ya no sé a qué empresa le dieron... Pero se pagó un monto por el estudio, además. Se pagaron por estudios adelantados y se pagaron todas las cosas. Y él empezó, él, Bosa, empezó diciendo que no veía delito en aceptar la ayuda de Belagún Delosio, pero terminó luego ya agobiado por la situación, diciendo que hoy tal vez digo que no lo debía hacer. Reconoció el error. Pero no fue con la voluntad de favoritismo, dice. Claro. Y se le cuestionó que no supiera, digamos, los formalismos para llevar a cabo los trámites que estaba llevando a cabo él, haciendo llamadas y coordinaciones al margen de los mecanismos regulares. Por eso es que yo siempre lo que he mencionado es quiénes son los que están al lado de estas autoridades. Por ejemplo, en el caso de Bosa, el que ha verificado todas las firmas y todos los documentos, es el actual presidente del IPD, que es el señor Saúl Barrera. Él ha estado presente en todos estos actos y ahora quien termina pagando cárcel es el que es. En teoría se suponía que era, digamos, afectado, era una víctima de todo esto. Y el resto felices y contentos en su casa. Y siguen sin haber dado cuenta de 200 millones de soles. Y lo peor de todo es que ni los procuradores del Ministerio de Educación, ni los procuradores del Ministerio de Justicia, ni nadie hace absolutamente nada. Todos siguen las obras de Chiclayo tiradas. Las piscinas, donde todo abandonado, no pasa nada. Entonces, y el día de hoy hemos tenido el Consejo de Estado para la lucha contra la corrupción. Alan García, más esto ya, no pues. Ya pues, o sea, ya la verdad que me dicen que hay toc toc. Me voy a ir a ver toc toc creo hoy día en la noche. Ya no. Todavía tiene que haber muchos programas en Canal N. Ya después ya. Ya no, la verdad que ya hoy día sí ha sido. Y ha sido abanderado nuestro hace poco. No, a eso íbamos. Que fue con cachita. Que no es gratuito además esto de exhibir a una persona. Lo que dice es importante. Esta imagen de un deportista de una persona cuando no se ha investigado al resto, cuando todavía no se termina de completar el expediente ni de revelar las responsabilidades. Esta imagen del señor esposado. Pero eso sí es un golpe al país, al margen de la responsabilidad que tenga el señor Bosa. Y el mensaje a los que estábamos criticando era la imagen del señor Pancho Bosa con la bandera y al costado de él el señor José Quiñones, que es quien nos ha dado. Sí. Entonces, para los que estábamos criticando esa posición, así como mira lo que hago yo. La bandera del Perú y con el otro señor al costado. Bueno, pero esto recién empieza, ¿no? Un poco tardío. Es que para ti recién empieza Vitocho. Yo tengo cuatro años peleando con esto. Y decimos que el Congreso puede hacer las cosas. No sé, ya espero que ustedes hagan las cosas que no puedo hacer yo. Yo hice todo, presenté denuncias. Pero el asunto es que estas federaciones deportivas, estas entidades, actúan un poco como privadas en nombre del Estado, como enarbolando la bandera del Perú, en fin. Entonces, son tierras de nadie o tierras de los dirigentes. Y eso es lo que se está cometiendo ahora, ¿no? Muy bien. Tenemos todavía un tema por cubrir. Vamos a una pausa y regresamos con lo que han indicado una investigación de IDL Reporteros y O Globo de Brasil sobre el alcalde de Lima, Luis Castañeda Delosio. Según ese informe, él habría negociado secretamente y a través de terceros con el ex presidente de la constructora OAS en Brasil, José Adelmayro Piñeiro Filo, para cancelar el proyecto Río Verde. Con eso, volvemos. Muy bien, según una investigación de IDL Reporteros y O Globo de Brasil, como mencionábamos antes de la pausa, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Delosio, habría negociado secretamente y a través de terceros con el ex presidente de la constructora OAS, José Adelmayro Piñeiro Filo, para cancelar el proyecto Río Verde. Este señor, como ustedes saben, ha sido sentenciado a 16 años de cárcel por el caso Lava Jato, en Brasil, precisamente. Hoy, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Delosio, estuvo en el homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio del Agustino, pero no se pronunció acerca de esta noticia. Quien se habló fue la señora Juárez. Vamos a escuchar, que es la teniente alcaldesa de esta administración. Vamos a escuchar lo que dijo. La señora Segarra, desde el año 2011, es una abogada privada. Ella, seguramente, puede haber tenido algún tipo de tratos o algún tipo de conversaciones con algún cliente suyo. Eso escapa absolutamente de la intervención o de la injerencia de la municipalidad o del alcalde Castañeda. ¿Pudo haber sido sorprendido? Porque no es una persona allegada. A ver, la señora Segarra fue gerenta en su momento. Ella no ha vuelto a trabajar en la municipalidad de Lima, no es funcionaria de la municipalidad de Lima. En consecuencia, lo que existe acá es un trato de cliente y empresa. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en el tema. Es un trato que... Muy bien. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre esta información? Las resulta verosímil. ¿Han, digamos, revisado? No, yo la verdad que no he revisado el video, el audio, ¿no? Es audio, ¿no? Y del reportero, sí. Yo no he revisado eso, pero parecería que es una coerción entre la abogada y el representante, la OAS. O sea, no se escucha a Castañeda. Yo no sé, para mí... Por eso dicen a través de terceros. O sea, el asunto es si estaba representando legítimamente a... Una cosa es una coerción directa y otra cosa es una coerción donde te mencionen a terceras personas y qué vinculación tengan las personas con este hecho. Lo cierto es que esa es una obra que hasta ahora es controversial. Uno pasa por... Ahora no sé qué se llama Línea Varilla, ha tenido varios nombres. Uno pasa por la vía de evitamiento, que es la vía de evitamiento que se hizo, que se empezó a hacer en el primer gobierno presente de la UND y que el gobierno militar terminó. Y hay que hacer cola para pagar peaje y hay ambulantes en la autopista. Ambulantes de los espacios que van los carros. O sea, a mí, para mí es una estafa esa obra. Y además le han dado 10 años más ante la administración, 10 años más para que se queden ahí. Y hasta ahora no veo ninguna ventaja. Están comprando una fortuna, 5 soles, más de lo que cobraban antes. Y sin embargo hay que hacer parar, pagar. Y si uno paga con el famoso pago electrónico, es más caro. Cuando en todas partes del mundo es más barato. O sea, es una estafa en la municipalidad. Y yo creo que esa obra... Hay que hacer algo para discutir o arreglar después el tema. Sobre la corrupción, no lo sé. Pero evidentemente una empresa tan corrupta como esa, yo no puedo pensar que si es corrupta en Brasil, no lo es en el Perú. Yo creo que hay que investigar. Bueno, y si fuese una negociación secreta, habría que preguntarse cuál es la necesidad del secretivo. Lo que tengo entendido es que la Contraloría exige al término de las funciones que no se endeuden más con recursos de la gestión siguiente. Eso es lo que exige. Entonces quizás por ahí puede haber algún tipo de explicación. No lo sé. Daniel Botas. Mira, aparentemente el hecho ha ocurrido y la negociación ha ocurrido. Lo único que no hay certeza es si tenía conocimiento o no tenía conocimiento el señor Castañeda, lo cual es un poco dudoso que no lo haya tenido tratándose de la gerenta y de una decisión que después toma el Consejo. O sea que finalmente llega a instancias donde se toman decisiones de acuerdo al contenido de esta conversación. Yo lo que puedo señalar es que esta semana creo que va a ser una semana que hay que marcar en el calendario histórico estos últimos 10 días, ni acercarse a la Plaza de Armas. ¿Palacio de Gobierno y Palacio Municipal? No solamente eso, el arzobispado. El arzobispado también. Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, por amor a Dios, haga una cuarentena, cierren todas las calles y que nadie más pase por ahí. Parece que hay alguna maldición, algo está ocurriendo. Pero ya no puede ser. Donde ponemos el dedo, no hablamos de otra cosa, de actos de corrupción. Además del incendio que ha costado vida de tres héroes, estamos viendo lo que acabamos de hablar del caso del deporte. Entonces creo que hay algún momento de una reflexión. ¿Qué cosa estamos haciendo en el país? Si es que estos consejos de seguridad o estas comisiones que han nombrado gente tan ilustre como el señor Bea, ¿es lo que necesitamos o necesitamos otro tipo de actitudes? O sea, ese es un poco el tema que yo... ¿Cuáles pueden ser ese otro tipo de actitudes? Creo que las reglas de juego tienen que cambiar. O sea, las reglas de juego tienen que cambiar. O sea, no puedes seguir dejando a libre albedrío de determinados funcionarios las grandes decisiones económicas del país. Porque a la larga, ¿qué cosa es lo que ocurre? En todas las instancias. Son los comités de adjudicación los que establecen el cómo, cuánto, quién y dónde. ¿Y quién tiene que tomar las decisiones sobre la economía? Tiene que tomar el Ministerio de Economía y Finanzas. De poner las reglas claras. Las cosas se hacen así y no se hacen de otra manera y punto. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser el filtro que evite la corrupción? Yo creo que sí. O sea, no puede ser que el que otorga el dinero no tenga posteriormente. O sea, tenemos un control obsoleto. Es, ¿para qué quiero el dinero? Pero una vez que le entrego el dinero, haz lo que te la gana con él. Y eso ha ocurrido... Pero, por ejemplo, en el caso de Bosa y aquello de lo que se le acusa, también se involucra a un manejo de los congresistas que tenían presencia en la Comisión de Presupuestos. De manera que no es una cosa que dependa solamente de un ministerio o solamente del Ejecutivo. Es decir, los eventuales cómplices de una situación así están por todos lados. En realidad sí. En realidad sí. Y en varios gobiernos. Pero mira, o sea, en 10 días que han pasado, las tres instancias salpicadas, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Azor de Vispado, Ministerios... Honestamente, que esa investigación de IDL, lo que yo he leído, tiene bastante sustento y... Usted sí la ha leído, he escuchado la grabación todo. Sí, y la verdad que es bien preocupante. Y le parece que tiene asidero. Sí. Bueno, es una opinión absolutamente personal, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es la que le estamos preguntando. Sí, yo creo que es muy delicada la denuncia de IDL. Pero, difícil probar una eventual participación del alcalde. Salvo que Piñeiro tenga evidencias y tenga cómo comprobar qué fue el resultado final de esa conversación. Si el hombre ya está con 17 años de cárcel y sé que están colaborando con la justicia peruana, por ahí suelta, sí, señor, y yo le transferí tanto a tal sitio. O sea, si ocurre una cosa de esas... Bueno, si ocurre una cosa así, dejamos de discutir. Sí, el asunto es, ¿la negociación para qué ha sido? Porque no sabemos para qué ha sido. ¿Qué cosa se cambió? ¿Qué cosa se... Para cancelar el proyecto, supuestamente no iban a cancelar en términos absolutos. Perdón. Para cancelar el proyecto es lo que dice la información. O sea, cancelarlo, pero no se ha cancelado el proyecto. No. No se ha cancelado. No, 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 no lo entiendo. Si no se ha cancelado, si es para cancelarlo, o sea, fracasó la negociación. Pero la sola negociación podría ser un problema. No, 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 un ratito, no, no. Lo que dejaron de hacer era el proyecto grande, el de Río Verde. Y ahí ese dinero lo invertieron en 28 de julio. El famoso que en 20 días se resolvió el tema y ya está. O sea, ese es... O sea, es parte del... Es parte de los compromisos de la línea amarilla, era Río Verde. O sea, no es que el proyecto de la línea amarilla estaba en discusión. Estaba este destino que aparentemente era mucho más caro de lo que se había proyectado. Hicieron el canje a cambio de... Ahora, esta empresa ha vendido su participación y la ha vendido muy bien. Creo que ha vendido, en fin, doscientos y pico millones de soles. En fin, no sé. O sea, esta empresa ha vendido su participación y ya salió. Y yo no sé cómo... Hay un tema aún más grave, tú que eres congresista y puedes fiscalizar. Pregunta tú, ¿quién ha financiado todo el tema del Metropolitano? ¿Quién financió la construcción? ¿Quién financió la compra de los ovnios? ¿Y cuánto se ha pagado? Bueno, pero parece que usted ya tiene información al respecto. Sí. Cero. Cero. No se ha pagado un centavo de todo lo que costó la compra de los autobuses el Metropolitano. ¿Dónde está el dinero? Averígalo, tú que eres congresista y que tienes... Vamos a ver. Pero abórrenos el trabajo. No, no, pero yo tampoco te he podido avanzar tanto ya. Y ahí me quedé yo. Si has investigado, pásame la investigación. Te voy a pasar la investigación el día de uno y te la voy a pasar. Exacto. La espero, ¿ah? Obasidad. Sí. ¿Y quién financió eso? Cofide. 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 ¿Durante qué gobierno? Eso es desde la época de Alan. Pero ha continuado durante todo ese tiempo, porque durante la época de Ollanta... Durante el gobierno de Amala también. ...de dieron de haber exigido el pago. ¿Y usted, que era congresista en ese momento, no tuvo el tema...? Yo exigí que me den la información y me dijeron que estaban por solucionar el problema, reconocieron de que no se había pagado ni un centavo, pero que estaban por solucionar el problema. Esto es a los últimos meses. Bueno, pero en el gaseoducto del sur que tú has votado a favor, estamos financiando a todos los peruanos a una empresa privada, a un negocio privado. ¿Gaseoducto del sur y votado a favor? ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. Parece que estamos entrando a otra discusión y se nos ha acabado el tiempo, pero los vamos a invitar nuevamente para seguir conversando del gaseoducto del sur, en otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a Mavi La Huerta que nos ha acompañado ayer y hoy y ya está en el otro estudio con ustedes para hacer primero a las 8. Buenas noches, nos vemos en un mes. ¡Gracias!